Yo le digo así al plebiscito porque es la oportunidad de construir un país diferente, comprendiendo que el fin del conflicto armado es un paso hacia la construcción de paz, hacia la construcción de nación, desde las bases sociales, desde los movimientos sociales, desde el campesino, desde el joven, desde las universidades, desde la calle. Es una oportunidad para comprendernos, para entender todo lo que ha pasado en nuestro contexto histórico, el porqué de la violencia real.